Los alumnos de formación profesional de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos de nuestra comunidad van a poder contar con 20 coches nuevos como herramienta de aprendizaje. Estos vehículos han sido donados por la marca SEAT tras el acuerdo firmado hoy con la Consejería de Educación. Decirles que con estos vehículos los alumnos de estos centros de formación podrán realizar todo tipo de prácticas. Son vehículos de última generación, en perfecto estado, totalmente equipados y con la más moderna tecnología que existe hoy. Decirles que como sean nos sentimos realmente satisfechos de favorecer o de ayudar a favorecer las prácticas de unos 2.135 alumnos, estudiantes de los módulos de automoción de los centros a los que irán destinados. 18 son los centros a los que irán estos coches, una acción que se enmarca en el Plan General de Formación Profesional 2016-2020 y que busca reforzar el vínculo entre la docencia y las empresas. Es una donación que consideramos espectacular y de naturaleza muy poco común. En nuestra comunidad la formación profesional abarca 116 títulos diferentes con 40.000 alumnos. Gracias. 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 Gracias.